¡Hey! ¿Qué trance mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Bienvenidos a otro videíto más de Chonzo el Gamer. Así es mi gente, seguimos con el video de nuestro cosplay de armadura de Gears of War. Y como pueden ver gente, ya lo tenemos armado, lo tenemos de este lado, pero ustedes se preguntarán qué sigue, qué procede. Entonces vamos a seguir con la pieza número 2. Como pueden ver, no se los mostré en el video pasado, pero así es como empieza y como tenemos nuestro primer tabloide. Este tabloide más que nada es la impresión que hicimos de nuestras pequeñas 6 hojitas. Entonces, ya una vez que lo tenemos armado, pegado y listo, vamos a pasarlo a recortar, a pasarlo en foamy. Obviamente lo vamos a hacer paso a paso. Yo te recomendaría que todo lo marques primero en el foamy y ya después veas si puedes seguir avanzando. Porque a lo mejor te puedes quedar sin foamy o te puedes quedar sin espacio, no sé. Pueden pasar muchas cosas haciendo cosplays. Así que quédate todo este video para hacer la segunda parte de la armadura de Gears of War y échame la intro, perro. Creo que esta es una de las piezas como más complejas porque tuvimos que recortar todas las que están aquí, que si se dan cuenta son bastantitas. Entonces ya lo que hicimos fue recortarlas, ya las tenemos todas aquí, ya las tenemos todas lo mejor posible obviamente y acomodadas para su uso. Entonces tú ya después de que tengas todas tus piezas, que esto es como que lo más laborioso, vamos a pasarlas al foamy y después las vamos a poner en la armadura que tenemos justamente ahí. ¿Se dan cuenta raza? Entonces obviamente les estaré diciendo cuáles son las piezas que vamos a utilizar y cuáles son las que vamos a empezar. Así que vamos a echarle perros. Todas las piezas que tengo me quedaron perfectas. Entonces vamos a ver con qué empezar ahorita y les voy a empezar a decir cómo se va teniendo aquí y vamos a ocupar, porque todas estas se ocupan. Y en lo que se seca esta pieza para poderla pegar, porque recuerden que estamos usando resistol 5000, entonces necesitamos 5 minutitos para que se seque. Vamos a hacer un poquito más de adelanto de la armadura. Lo que vamos a hacer raza es que vamos a tomar esta pieza, que esta pieza iba en una, si la imprimieron va así pegadita, pero nosotros la tenemos que recortar para poderla separar en esta forma y ponerla aquí abajo de la otra pieza. Entonces la vamos a poner aquí abajo de la otra pieza para que quede bastante, bastante bien y bastante estético. Entonces vamos a pegarlo, yo les recomendaría que la pegaran en un foamy igual de este tamaño, como lo voy a mostrar ahorita. Ahora, como pueden ver BandaMax, aquí pusimos nuestro resistor primero en esta línea para pegarla a los dos primero y luego poner otra aquí en la parte de la diagonal para que quede bien pegada. Como les digo, en esta parte la vamos a centrar aquí para que quede en esta zona y después vamos a poner otra parte aquí. Así que no desesperen, vamos poco a poco, lo intento explicar lo más detallado posible para que no haya ninguna confusión. Así queda mi pandilla maravilla, como pueden ver en esta forma va aquí y de esta baja hacia el cuerpo, pero le dejamos esta pequeña viñeta para poner aquí estas dos piecitas que son, aquí como pueden ver, dice la parte C. Que ya también las tenemos recortadas de este lado, así que ya nada más lo único que hay que hacer es pegarlas y que se vea la división Banda. Y listo, queda perfecta, queda HD, digo, aquí le podríamos hacer unos pequeños cortes con esmiril, pero yo no tengo o con una de esas cosas que raspa, pero no la tenemos. Entonces vamos a pegarla ahora en esta posición, como pueden darse cuenta, se pega aquí a la mitad y se pega desde acá. Entonces, tenga mucho cuidado raza porque con la posición que tiene esto va a quedar un poco separado, si se dan cuenta, queda un poco separado. Entonces lo que tenemos que hacer es presión en toda la zona, obviamente uniformemente, que quede centrado. Así que lo pego raza y volvemos. Como pueden observar raza, le pusimos pegamento a este lado, obviamente le trazamos aquí como la pequeña silueta para que quede bien y le pusimos el pegamento que está por ahí. Entonces vamos a esperar a que seque y lo vamos a ir pegando poco a poco. No les enseño como lo pego ni nada porque pues obviamente necesito un triple y cosas así que se mueva o algo así y no lo tengo. Tengo ese brazo pero no funciona, entonces o más bien no es para la cámara. Entonces pues por eso se los muestro así como que a detalle lo mejor que pueda raza. Y bueno raza, ahora sí ya pueden ver cómo está quedando. Ah, sí lo tengo prendido. Ya como que se está dando formilla, ya como que se le está dando estilo. Como pueden ver, quedó bastante bien pegado, quedó bastante HD. O sea, no se despega tanto, entonces eso me agrada, ¿no? A pesar de las cosas que están casando, quedan bastante bien. Ahora raza, ustedes dirán, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es ahora vamos a pegar en estas bases, acuerdan que ya hemos hecho los círculos. Con estos pequeños círculos lo que vamos a hacer es pegarlo uno sobre otro para que dé esa pequeña ilusión. Obviamente como digo no son perfectos porque lo cortamos con un cúter, pero vamos a hacerlo de esta forma. Y le vamos a agregar a estos, le vamos a agregar lo que son estas dos pequeñas viñetas para poderlos contemplar y que queden de una manera HD. Recuerden que esa pieza es esta, es la pieza, si no me equivoco, a ver si está bien así. Es la pieza F y les voy a enseñar cómo quedaron. Primero, lo único que tenemos que hacer es pegar esta pieza con esta pieza y luego esta la vamos a poner así en esa posición. Pero déjenlo hago y les muestro cómo queda con los dos círculos que tenemos por allá. Y listo mi gente, como pueden ver ya quedó aquí totalmente el ojo, si se dan cuenta, quedó bastante bien pegado. Digo, lo pude captar bastante y ponerle un poquito más de pegamento aquí. Aunque queda bailando un poco de este lado, pero creo que se puede arreglar un poquito. La verdad lo siento un poco rígido, un poco bastante bien. Entonces pues vamos a ver qué tal sigue saliendo esta armadura de Gears of War, que a mi parecer se está quedando bastante bien. Digo, obviamente ya con pintura y con detalles queda diferente, pero pues ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Y ahora sí gente, para continuar con esta travesía, lo que sigue es poner la parte superior de aquí. Y con esa parte es esta. Estoy suponiendo que sigue el tutorial, debemos de conseguir con la parte G, si no me equivoco. Ahí está, miren. Parte G. Y estas partecitas que tenemos aquí las vamos a poner en esta unión. Obviamente no así, si no así. ¡Oh! Se me cayó. Vamos a poner en esta parte así. O así. Creo que es así, creo que es así, Banda. Pero bueno, ahorita lo checamos y lo ponemos bien en esta posición. Recuerden que es la parte G. Y bueno, pandilla loca, como les dije que tenemos que poner esta posición, para eso sale esta pieza que es la H. Y esta pieza la vamos a poner en esta posición así. Como ven, con cuerda exactamente en la posición, ya que cuando nosotros lo colocamos así, esta parte sale flotando en la armadura. Entonces, por eso lo va. Primero vamos a pegar estas dos así, una y dos. Después de pegar esas dos, vamos a continuar con el video. Obviamente pegándolas en la posición de arriba, raza. Y listo, pandilla. Ahí va quedando nuestra armadura de Years of War. Nada más que, ¿qué creen, Banda? Esta parte iba un poco más abajo, porque estos iban a esta altura. Y yo los hice muy arriba. Entonces, pues quedaron así. Pero, Alex apete las LED. Alex apete las LED. Pero, pues no pasa nada. En realidad no pasa nada, porque se está yendo bien. La verdad me gusta cómo está quedando. Les digo por pequeños detalles, que a lo mejor hay un poquito más abajo. Pero, bueno. Ahí va poco a poco quedando la armadura HD. La armadura 7-7. Para que la podamos utilizar, a ver si en Navidad o en Halloween. Nuevamente pintada y detallada, ya es otra historia. Pero, bueno. Ahí vamos, Banda, eh. Nos faltan un poquito más de piezas. Por ejemplo, vamos a utilizar esta. Esta pieza, que es la que va, que se supone que es la HUF. Estas las vamos a utilizar. Y estas van en esta posición. Así, Banda. Así, pero al revés. Así. Entonces vamos a ponerlas. Y después ya nos va a tener más piezas. Y listo, Pandilla. Ya quedó. Ya le pusimos lo que es el pegamento. Este pecho pegamento se ve medio raro, ¿no? Como que medio acá, bien tóxico. Pero pega bastante bien. Entonces, me está funcionando. Este, no se preocupen, Banda, por quedar de colores. Al fin y al cabo, esto se va a pintar. Y esto nada más es una capa que se le va a estar poniendo. Le pusimos de este lado. Y van metidas en esta diagonal. Así, en esta posición. Como lo están viendo. Así. Y va a entrar aquí. ¿Ok? Entonces ya nada más esperamos a que haga efecto el silicón de contacto. Y mostramos como queda. Y bueno, mi gente hermosa. Como pueden darse cuenta, ya quedó bastante bien. De hecho, aquí la cagué. Puede quedar ahí como un pequeño problema. Porque las puse al revés. Pero bueno. De aquí arriba se ve bastante bien. Igual, de todos modos, creo que se le van a poner más detalles. Y lo que hicimos fue ponerle ya la parte de aquí abajo. Obviamente la pegamos bien. Este, nos faltan algunos pequeños detalles. Que le vamos a ir arreglando ahorita. Pegándolo bien. Porque solamente no sabíamos si quedaba bien o quedaba mal. Entonces lo único que vamos a hacer es ponerle más pegamento. Y vamos a seguir armándola con los siguientes pasos que van a hacer. Que ya no faltan muchos. En realidad ya no más faltan estos pequeños. Que son bastantes. Pero, pues, esperemos que sea rápido y sencillo. Vamos a ponerle pegamento a todo. Y todo lo vamos a pegar de una vez. Al fin, ya nada más queda esta parte de aquí abajo. Que quede y chidi. Y acabamos la segunda parte de este tutorial. Y bueno, pandilla. Así quedó totalmente ya la parte frontal. Obviamente, pues ya se dan cuenta que está un poquito chueca. Pero no se preocupen. Esta parte la vamos a recortar desde aquí hasta acá. Vamos a hacer esta forma. Con nuestro cúter para que se vea un poquito más decente. De todos modos, parece la primera vez que estoy haciendo algo así. Me está gustando. Entonces, vamos a continuar con esto. Vamos a ponerle estas. Y ahorita vamos a ponerle estas situaciones que van aquí. Que estas van aquí arriba. Estas las vamos a poner aquí. Justamente aquí arriba. Entonces, vamos a ver qué tal queda. Y cómo se va armando este show. Así que queda de la demás parte del video. Y bueno, pandilla. Ahora sí. A ver. Después de ponerle estas dos pequeñas misculas que pusimos de este lado. Las que están aquí. Las que están justamente ahí. Como pueden ver, creo que hay una separación o algo así. Bueno, el chiste es que ahí vamos a poner estas dos piezas que estamos poniendo. Que, si no me equivoco, son la parte K. Son la parte K banda. Para que no lo vean. Aquí tiene la parte K. Y estas dos misculas se supone que van un poquito más abajo. Aunque, como le hicimos un poquito arriba. Pues ya no hubo espacio de que pegaran exactamente aquí. Entonces, vamos a conectarlas desde este lado. Y a este lado. Para que esta pieza quede aquí centrada. Como en la parte del cuello rasa. Pero, este, vamos a ver que quede de una manera fácil y rápida. Entonces, vamos a esperar ese rollo rasa. Estamos esperando a que sequen las dos piezas. O después vamos a poner esta. Y terminaríamos con las partes inferiores. Y las partes laterales de este lado. Pero, todo a su tiempo rasa. Vamos a pegar esto. Y vamos a recortar esta parte. Como les había dicho. Y volvemos enseguida. Y bueno mi gente. Les explico. Ya no lo único que falta es ponerle estas dos piezas. Que estas piezas van en esta posición. Si la pueden ver desde este ángulo. Va en esta posición. Y va en esta posición. Obviamente, las dos van agarradas así. En esta parte así. Bueno, así hacia abajo. Para que quede perrón. Y las últimas dos piezas que nos faltan. Son estas dos. Que es la pieza O. Y la pieza P. Estas dos últimas piezas. Van en esta posición. Se supone que se seque aquí. Pero van aquí. Van a esta forma. Así como ven. Así como está viendo. Se dice la flechita. Lo ponemos de este lado. Y embona perfectamente ahí. Y la otra pieza. Va embonada. En esta parte. Si se dan cuenta. Ahí está la forma. Para que entre. Y quede de esta manera. Así agarrando. El círculo. Perfecto. Y quedando así. De esta manera. Así que bueno raza. Vamos a terminar todo esto. Al fin ya le hicimos el corte aquí. Ya se ve bastante bien. Y nos vamos a probar. La armadura de Gears of War. Ya seca. Para que vean. Que tal se ve la parte de enfrente. Obviamente. Esta es la primera capa. Nos faltan unas cuantas más. Para que no se esperen. Por si no le agarran. Estilo. Y pintado. Se va a ver más HD. Bueno. Yo digo que sí. Y listo pandilla. Así quedó. No esta armadura de Gears of War. Hasta ahorita. En la parte 2. Como pueden darse cuenta. Quedó bien la estructura. Obviamente. Si tuviéramos el esmerilidador. Que iría mejor de esta zona. Que se verían menos. Los cortes. Obviamente. Se ven raros por la pintura. Pero quedó bastante bien. De hecho. Estuve viendo unas pequeñas pruebas. De este lado. Para ver si se veía muy. Ondeado. Ya me lo puse. Y la verdad. Se ve bastante bien. Entonces. Hasta aquí lo vamos a dejar. Banda. No olvides dejar tu poderosísimo like. Y comentarlo. Para ver. Que te está pareciendo este video. Ya sabes. Mi nombre es Chonzo. Me paso a despedir. So le voy.